Bueno, vamos a hablar de una de las parejas del mundial, porque se trata de Tini Stoessel y también de Rodrigo de Pol, ¿no? El motorcito. El motorcito. Bueno, llegaron a Madrid, en la ciudad donde él está jugando. La verdad es que los fanáticos se sacaron fotografías cuando los vieron llegar, una calurosa bienvenida le dieron. Ahí los podemos ver, ellos intentaron camuflarse a través de su vestuario, pero bueno, la verdad es que no lo lograron. Allí en el club, en el Atlético de Madrid, que es dirigido por el Cholo Simeone, van a ser muy bien recibidos en la previa del primer partido, porque también hay otros campeones mundiales, como Nahuel Molina y Ángel Correa, que van a ser agasajados por el club cuando comience ahora la nueva temporada. Pero la verdad es que si hablamos de la pareja en sí, ahí estamos viendo cómo se sacaban fotografías con los fanáticos de ambos. Ella vio un recital hace muy pocos días donde la rompió y también de Pol se subió al escenario, dijo que la amaba, se declararon el amor mutuo. La verdad es que fue impresionante para quienes asistieron. Sí. Fue el show. De Pol ha abierto una grieta. Bueno, qué tema, ¿no? Porque Camila Holmes, es decir, la ex de Pol, se enojó con Tini, habló por todos los medios nacionales. Se han bloqueado. Ella dice que Tini la bloqueó a ella y que no la deja bien parada. Claro, claro. Dice, sí, sí, me bloqueó, pero estoy segura que la conversación por la cual me bloqueó no la va a mostrar porque no le conviene. Se enterraría sola, dice Camila Holmes. Y por eso dice, queda mal parada. ¿Qué le habrá dicho Tini? Yo hablando de la parte futbolística, dejando por un minuto el espectáculo, va a ser un año complicado para Depol. Sí, ¿por qué? Por lo que le pide el Cholo Simeone. ¿Qué le pide? Ah, las dos. Las dos te preguntaban, ¿qué? ¿Qué más? Que fue igual que en la selección en el Atlético de Madrid. ¿Y que no lo hace? ¿No podría? No, no ha rendido lo mismo. Pagó fortuna el Atlético de Madrid por el Cholo, por... Rodrigo de Pol. Y no ha rendido como el Cholo Simeone lo espera. No es el mismo Rodrigo de Pol de la selección argentina, ese motorcito que está siempre ayudando, acompañando a Messi, distribuyendo el balón para todos los costados, que en el Atlético de Madrid. Por eso va a tener un desafío grande en el 2023. Bueno, quizás ahora está motivado lo que ha sido campeón del mundo. Lo que pasa es que ya venía a ganar la Copa América, ganó la finalísima contra Italia. Claro. Ahora campeón del mundo. Habrá que ver si puede adaptar su fútbol, lo mismo que hace en la selección argentina, hacerlo allí en Madrid. Con este problema amoroso, ¿viste? O sea, con Tini, después Camila Holmes. Camila Holmes ha dejado el país, chicos, después de esta discusión que ha mantenido con Tini. Se fue a Uruguay, tiene compromisos laborales, pero también se ha ido a descansar y no sabe cuándo va a volver. Lo cierto es que esa pelea también te baja un poco el rendimiento, Sergio. Porque además, digo, esta pelea se traslada a todos y cada uno de los medios, donde se los juzga como pareja, como expareja, como padre. Claro. Y el tema de los chicos en el medio. Sí, sí, sí. Que eso es lo más importante. Al margen de lo que dice la ex-mujer y lo que dice la novia actual, los chicos y los menores que están en el medio. Pero también viven de lo mediático, hay que decir lo que es. O sea, ellos también... Pero Camila... No sé si de Paul necesita esto. De Paul no, pero... Y Tini quizás tampoco, pero también suma un poco. Camila dijo, creo que ella lo quiere alejar un poquito de los chicos, en parte de algún posteo. ¿Será? Sí. Parece que el conflicto viene por ahí. Parece que la cosa viene por ahí. Igual es complejo. Vieron que las relaciones son complejas. A ver, no lo criticaron a De Paul porque primero fue a ver a Tini y... Sí. Y la hija se quedó con un regalito esperando lo dicen. Ay, le había pedido las medias de Messi a Papá Noel, la nena. Habrá que ver si... Las medias de Messi. Sí, 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 las medias de Messi. Las medias de Messi. Bueno, esto pasaba con... Tenés que remarla. Sí, la verdad que los tres complicaba. Ahora, Camila Holmes también... Yo me apartaría un poco de lo que generan los medios. A ver, le pasó al hijo de Cristiano Ronaldo. El ídolo del hijo de Cristiano Ronaldo era Messi. En una de las entregas del Balón de Oro, Cristiano le dice al hijo, ahí está Messi, andá a saludarlo, finalmente viene Messi. Y sí. Lo tenía como ídolo, a ver, Messi es Messi, por eso lo que representa para muchos chicos. Gracias. Gracias.